Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué madre! ¡Arriba al mundo! ¡Gracias! 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 Eso es, es la primera caída, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 En la segunda, en la segunda, en la segunda, en el grupo de Artega, Árgrafo y Subra, el Seattle Plata. ¡Gana la mano! ¡Gana la mano! ¡Pubertos de la mano! ¡Pubertos de la mano! ¡Olé! ¡Olé! ¡Dame la mano, chingada! ¡Muéltala! ¡Sí! 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 ¡Dame la mano! ¡Olé! ¡Gracias! 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 ¿Por qué lluvias, Thiago? ¿Quieres un sure guess? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Señores, señores, pensadores de este encuentro, Rey Dinca, Oveña y Camilo.